Todo se encuentra listo para el carnaval de las personas que nos visitan en esta época. El carnaval de la trucha, si los dos eventos se van a realizar el día 7 y el día 8 del mes de enero, por lo tanto estamos ya ultimando los detalles para realizar un buen evento, realizar un evento que quede contento todo el pueblo pastuso y por supuesto a todas las personas que nos visitan en esta época. Para este evento de concentración masiva se contará con todas las medidas de seguridad para turistas y habitantes de la región. La fuerza pública ya nos ha asegurado que ellos participan de este evento precisamente con la seguridad porque es un lugar diferente al que se ha venido realizando en años anteriores. La idea es realizarlo al finalizar la avenida Mijitayo en la vía que conecta precisamente entre la avenida Mijitayo y la alcaldía.